Hola bellezas, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Milena y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre la vitamina C y cuáles son los beneficios que tiene para nuestra piel. Hoy en día se ha vuelto muy común incluir este tipo de serum que contenga vitamina C dentro de nuestra rutina facial, pero la estamos aplicando correctamente, sabemos para qué sirve, cómo se utiliza o simplemente la estamos usando porque está de moda. Nuestra piel tiende a envejecerse de manera progresiva, de manera natural y esto es normal, pero hay ciertos factores que aceleran ese proceso y el principal enemigo de esto es el sol. La luz solar produce un desgaste en nuestra piel. Cuando aplicamos vitamina C le estamos aportando antioxidantes, vitaminas y protección a nuestra piel y esto hace que se vea más luminosa y más radiante. Aparte de ser antioxidante, también cuenta con propiedades despigmentantes, ayudan a unificar el tono de la piel y a reducir las manchas oscuras. La vitamina C también es reafirmante, ayuda a la producción de colágeno y hace que la piel se vea más elástica, más firme y sobre todo más joven por mucho más tiempo. También contribuye a los tratamientos de acné, de rosacea, así que la pueden utilizar todos los tipos de piel. Tiene propiedades antiinflamatorias, previene el enrojecimiento y es antialérgica. La vitamina C no es fotosensible. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos exponemos al sol no nos va a manchar la piel, por eso lo que más se recomienda es utilizarla en el día. O sea, se puede utilizar tanto de día como de noche, pero más recomendado en el día cuando estamos a la exposición solar. Si vas por ejemplo a la playa o a la piscina y hay mucho sol, entonces se recomienda aplicar la vitamina C antes del protector solar y después de la exposición al sol. O sea, cuando ya te bronceaste, cuando ya estás así como un camarón. No mentiras, no abusen del sol. Ya cuando terminó ese proceso de bronceado, que ya no quieres estar más en el sol, ahí sí, antes del hidratante te aplicas el serum o la vitamina C que vayas a utilizar. Si utilizas las vitaminas que son en forma de ampolletas, que son puras, esas vitaminas C puras, esta sí tiende a oxidarse con el contacto con el oxígeno, o sea, con el aire. Lo que se recomienda es que al momento de abrir las ampollas utilices o toda, ya sea toda la vitamina C o que la guardes, o sea, lo que te sobró en un lugar donde esté seco, que no le dé luz y sobre todo muy bien tapada. Y la utilices máximo al siguiente día. La vitamina C que yo utilizo es en forma de serum o viene contenida en un serum y es esta de la marca Sesderma. Se llama Sesvitamin C. Este serum me encanta porque es ideal para todo tipo de piel, incluyendo las pieles con acné y con rosácea. Que recuerden que estas pieles son muy sensibles y no podemos andar colocándole cuantas cosas se nos atraviese. Entonces cuando yo vi que servía para mi tipo de piel, feliz y me encanta. Hasta el momento lo he utilizado tanto de día como de noche y si noto mi piel más luminosa. Este serum es un complemento de un tratamiento despigmentante en el que estoy actualmente. Más adelante, cuando ya empiece a ver como esos resultados más notorios, se los estaré mostrando porque la idea es mostrarles como el antes y el después. Este serum de Sesderma trata y previene el fotoenvejecimiento de la piel que provoca el sol, el estrés, la mala alimentación, el no dormir bien, el fumar, el beber, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos factores hacen que nuestra piel se comience a envejecer más temprano de lo normal. Por eso este serum va a prevenir y a tratar ya esos signos. ¿Qué tiene de especial este serum? Bueno, la vitamina C es su principal activo. O sea, cuenta con otros ingredientes. No es una vitamina C pura, pero sí su activo principal es la vitamina C. Y esta viene como encapsulada en unas bolitas llamadas liposomas. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar encapsulada en esas bolitas, lo que hace es penetrar más fácil en la piel y actuar de una manera más rápida y más eficaz. Se aplica después de la limpieza y de la tonificación. Así que te haces tu limpieza normal, te aplicas tu tónico, te aplicas el serum y luego te aplicas tu crema hidratante. Este serum en particular, o sea, el de la marca Sesderma, lo puedes aplicar incluso en el contorno de los ojos, pero dejando una distancia. O sea, que no llegue a tocar los ojos, sino que solo el contorno. Entonces acá también lo puedes aplicar sin ningún problema. Este serum tiene un costo que oscila entre los $150,000 y los $156,000 pesos colombianos. Se puede conseguir en todas las tiendas dermatológicas o de dermocosmética. Principalmente yo compro mis productos en Bella Piel y en Medipiel. Estos dos lugares son excelentes. Allí puedes encontrar todo lo relacionado con la piel y sobre todo la asesoría, porque tú no vas a ir allá a decir, bueno, yo que me puedo aplicar, cojo esto, no, sino que allá hay personas especializadas que te pueden asesorar de acuerdo a tu tipo de piel qué producto te puede ir mejor. Obviamente siempre de la mano de tu dermatólogo. Si tú quieres utilizar este tipo de serum, siempre consulta con tu dermatólogo primero si lo puedes utilizar. Así que la vitamina C es un activo indispensable dentro de nuestra rutina facial, porque es anti-edad, anti-manchas, anti-acné, anti-rojeces, brinda luminosidad, empareja el tono de la piel. Si todavía no lo estás usando, entonces no esperes más. Pero eso sí, asesórate muy bien con tu dermatólogo de confianza. Espero haber aclarado sus dudas acerca de la vitamina C, para qué era que servía, para qué era que se utilizaba. Y si te quedó alguna duda adicional, recuerda dejármela en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré respondiendo. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like, no olvides compartirlo. Te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.